La Fundación Micrópolix, ubicada en San Sebastián de los Reyes, es una organización que trabaja conjuntamente con otras entidades, poniendo en marcha diversos proyectos educativos que sirven para que los niños comprendan y disfruten de la educación no formal como complemento de su desarrollo físico e intelectual, donde la educación y el ocio se unen con el objetivo de convertir el proceso de aprendizaje en algo divertido. Los objetivos que tenemos en la Fundación se alinean también con lo que es Micrópolix, que es sobre todo apoyar todo tipo de causas y proyectos sociales que tengan que ver con la infancia, con la educación y con el ocio. Entre los principales objetivos de la Fundación se encuentra el de promover este tipo de educación en áreas deprimidas, como los países del Tercer Mundo. Para ello, la Fundación activa distintos mecanismos en colaboración con otras organizaciones, realizando diversos proyectos de cooperación a nivel internacional. Se trata de países que ya de por sí no tienen una situación social buena porque suelen ser países que tienen una situación política muy complicada y especialmente los que más sufren es la población infantil. Gran parte de esos proyectos cuentan con un gran apoyo por parte de voluntarios que colaboran desinteresadamente con la Fundación, llevándose a cabo muchas de estas actividades en el Parque de Ocio Educativo de Micrópolix, siempre situando al niño como protagonista e investigando sobre cuáles son las necesidades educativas en cada momento.